Renovación de los Bancos Rojos del Espacio Joven y visita de la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer. Esta semana hemos visto cómo han sido renovados los Bancos Rojos situados en la plaza exterior del Espacio Joven de Formación y Ocio de Palma del Río, unos bancos con mensaje, que concretamente en uno de ellos podemos leer textualmente en memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas. Para reforzar esta actuación de visibilidad de la violencia machista, la concejala de Igualdad María Ángeles Zamora explicó ante los medios de comunicación que conjuntamente a esta reposición de bancos se ha realizado una campaña informativa para dar a conocer el teléfono de denuncia de la violencia de género. Es el 900 200 999. Para esta campaña ha recibido a la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosario Alarcón. Cuando decidimos que queríamos cambiar nuestros Bancos Rojos, los bancos que estaban instalados y en muy mal estado, pertenecientes a una campaña contra la violencia machista, violencia de género, queríamos hacer alguna actividad, algo complementario, pues que no fuese simplemente una inauguración al uso de los bancos, sino que reforzáramos con una actividad nuestro compromiso contra la violencia machista, contra la violencia contra las mujeres, a mano de sus parejas o exparejas. Una violencia que a día de hoy continúa siendo una lacra, por desgracia son muchas las mujeres que la padecen, algunas en silencio, otras reciben el respaldo de las administraciones y el apoyo, pero muchas veces insuficiente. No tenemos nada más que ver las mujeres que durante el último mes han sido asesinadas, son muchísimas, algunos niños y tenemos que hacer todo lo posible desde las administraciones y a título personal para evitarlo. Son pequeños gestos, pero gestos que sumados uno a otro, pues esperemos que más pronto que tarde consigamos erradicar esta lacra. La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosario Alarcón, explicó en qué consiste la campaña de visibilización de este teléfono que podemos denunciar y que no deja huella en la factura que pueden hacer uso todas las personas de forma totalmente anónima. Esta campaña está llegando a todos los rincones de Andalucía. Estamos pueblo a pueblo acercando este teléfono que aprovecho para decirlo una vez más, el teléfono 900-200-999. Es un teléfono de sensibilización, pero también de ayuda inmediata a la mujer en cualquier circunstancia y especialmente en circunstancias por las que atraviese de inseguridad para ella y para sus hijos y para sus hijas. De ayuda inmediata se pone al llamar a este teléfono 900-200-999 en funcionamiento toda una red enorme que hay institucional y con los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales para ayudar a que esta mujer que sufre violencia de género, pues salve su vida. Llamar a este teléfono salva vidas. Esta campaña está dando visibilidad a este teléfono de denuncia en toda la provincia de Córdoba y nos recuerdan que se salvan vidas. Recuérdenlo, es el 900-200-999.